Hay una cosa que tanto tú como yo queremos para tu gato, que tenga una boca sana y que sus dientes le duren muchísimos años, por eso este vídeo no te lo puedes perder. Hola, soy Carlos y soy veterinario, bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Probablemente muchos de los que me estáis viendo ahora mismo no seáis conscientes de la importancia que tiene la salud de la boca de vuestros gatos. De hecho, fíjate si es importante que los gatos que tienen problemas en los dientes muchas veces terminan padeciendo problemas en los riñones y es algo que vemos día a día en la clínica. Si quieres más información te dejo aquí un artículo en la cajita de descripción. Entonces puede ser que te esté descubriendo ahora mismo una cosa muy importante de la salud de tu gato y puede ser que me preguntes, oye, ¿cómo hago para mantenerle los dientes sanos a mi gato? Bueno, pues es muy sencillo, tres pasos. Las revisiones periódicas, las que le hacemos normalmente a nuestros gatos, pues una vez al año si son jóvenes, una vez cada seis meses si son ya un poquito mayores, sirven para que el veterinario también le eche un vistazo a la boca y vea más o menos cómo se encuentra. También que tu gato coma alimento seco ayuda muchísimo, aunque de esto te voy a hablar un poquito más en profundidad a lo largo del vídeo. Y si quieres ayudarle con la salud de su boca, lo más importante es que pongas medios preventivos y es que tú puedes hacer muchísimo por mantener la boca de tu gato sana y de eso justo es de lo que te voy a hablar ahora. Hay algunos productos y varias rutinas que tú puedes hacer en casa para que la boca de tu gato esté sana. Por ejemplo, y me habrás escuchado alguna vez hablar de esto, los productos a base de algas. Estos son complementos alimenticios, son realmente alimentos que se le pueden dar a nuestros gatos. Bueno, realmente se echan encima del alimento de nuestros gatos. Son polvitos naturales que ayudan a que el sarro y la placa no se acumule encima del diente del gato. El problema del sarro y la placa es que debajo se empiezan a acumular bacterias. Estas bacterias crecen y crecen y acaban debilitando el diente. Si no se acumulan, no crecen las bacterias y así mejoramos la salud de la boca de nuestros gatos. Según mi experiencia profesional, te puedo decir que son productos que funcionan bastante, bastante bien y que los gatos toleran también muy bien. Quizás es por el sabor amar, que a los gatos les suele llamar la atención o porque lo echamos encima de su alimento y se disimula el sabor que pudieran tener. Los gatos se comen el alimento donde están las algas sin ningún tipo de problema y así reciben todos los efectos beneficiosos. ¿Que dónde puedes conseguirlo? Pues muy fácil, en las tiendas especializadas, como casi todo. Sabéis que a mí no me gusta dar marcas porque, bueno, tampoco me pagan ni nada, pero como probablemente me preguntéis que cuáles son estas algas, te voy a decir la marca que yo más conozco, que se llama Plake Off. Plaque Off, escrito. Plaque Off. Te paso ahora el número y me haces el bizoom, ¿vale? Colutorios y enjuagues. Vale, esta podría ser como la primera opción que se nos viniera a la cabeza porque se parece mucho a lo que hacemos los humanos. Hay enjuagues para humanos, vemos los enjuagues para gatos y decimos, pues funcionarán igual. La verdad es que los enjuagues así sobre el papel funcionan, disminuyen la cantidad de bacterias que hay en la boca porque tienen antisépticos. ¿Qué problema, bajo mi punto de vista, tienen estos colutorios? Pues que se aplican en el agua de bebida de los gatos. Y como sabéis, nuestros gatos son un poco delicados con todo lo que tiene que ver con su agua. Si el agua ya no es muy fresca o empiezas a ver a cosas un poco raras, deciden dejar de beber del bebedero y buscan otras alternativas. Platos de las macetas, el retrete, bueno, ya sabéis. Entonces, estos enjuagues, aunque en la etiqueta todos ponen que no le dan ningún tipo de sabor al agua, para mí algo sí le tienen que aportar porque sí es verdad que me he encontrado con gatos que después de empezarle a echar el producto en el agua han dejado de beber del bebedero. Aunque también es verdad que hay otros muchos gatos a los cuales les va bien. Pero bueno, yo te voy a contar ese pequeño contra porque me lo he encontrado y creo que mereces saberlo, claro. Y por favor, por favor, de verdad, no le eches enjuague que tú utilizas a tu gato porque el nuestro, según lo usamos, lo escupimos y sin embargo nuestros gatos se lo tragan con el agua. Tienen que ser productos que no sean tóxicos para ellos, específicos para gatos. Y de los enjuagues no te voy a decir ninguna marca porque hay muchísimas y probablemente en cada país sean diferentes. Pero si tú le quieres dar este producto a tu gato, pregúntale a tu veterinario porque seguramente él te pueda asesorar muy bien. Actinidia polígama. No, tranquila, no te estoy insultando. Es el nombre científico de una planta que se conoce y que últimamente se ha hecho muy popular con el nombre de matatabi. El matatabi o metatabi, que también lo he visto por ahí escrito así, es una planta que les llama mucho la atención a muchos gatos porque tienen sustancias que les estimulan, como puede ser por ejemplo también el catnip o la hierba gatera. ¿Qué es lo diferencia del catnip? Fundamentalmente, mientras que el catnip es una hierba, el matatabi se comercializa en forma de palitos. Estos palitos, pues lógicamente son duros y como el gato quiere jugar con ellos, se los va a meter en la boca, va a estar mordisqueándolos un poco y ese movimiento va a hacer como que se está limpiando los dientes, como si fuera el efecto de un cepillo de dientes. Y por si te lo estás preguntando, obviamente te lo estoy recomendando en el vídeo porque no es una planta nociva ni tóxica para nuestros compañeros felinos. ¿Cuándo se la puedes dar? ¿Le tienes que dejar ahí el palo de matatabi todo el día puesto? Pues yo no te recomiendo que hagas eso porque puede ser que tu gato le pierda el interés. Yo te recomiendo en cambio que se lo des una vez cada dos o tres días en el momento de juego, para estimularle también a jugar porque el matatabi tiene también ese efecto, pero además de estar jugando, tu gato se está lavando los dientes sin saberlo. Su propio alimento. Sí, sí, tu gato mientras come se puede estar limpiando los dientes. El alimento seco es un gran aliado para la salud bucodental de nuestros gatos porque hace el mismo efecto que lo que te acabo de comentar con el matatabi. Es un alimento duro que al meterle el diente, al clavarle ahí el colmillito, hace que se limpie la superficie del diente de toda esa placa y de todas esas bacterias que han podido crecer en él. Este es uno de los motivos por el cual yo no recomiendo que solamente los gatos coman comida húmeda, pero evidentemente el alimento no puede ser el único elemento que nosotros digamos, vale, con esto ya tiene nuestro gato la boca muy limpia, porque lógicamente los restos de comida que deja fomenta también que crezcan las bacterias, entonces tendríamos que combinarlo con alguno de los otros métodos preventivos. Hay algunas marcas que venden pienso, cuido, croquetitas específicas para el mantenimiento de la salud bucodental de nuestros gatos. Seguramente sea porque en su formulación han incluido algunos elementos que los hacen más fibrosos, que dificulta que crezcan las bacterias, etc. Aquí no te voy a hablar de ninguna marca en concreta porque yo me tomo muy en serio el tema de la alimentación de nuestros compañeros felinos. Además, en cada país las marcas pueden tener formulaciones distintas, puede haber distintos tipos de marca, que no las conozco todas. Es mejor que si te quieres informar le preguntes a tu veterinario para que te pueda asesorar. Yo lo único que puedo hacer es decirte cómo puedes reconocer el mejor alimento para tu compañero felino. De eso ya hemos hablado en el canal y te dejo aquí debajo un montón de vídeos. ¿Cepillado de dientes? Bueno, esto lo voy a poner con interrogaciones por si no ha quedado claro. A ver, el tema del cepillado de los dientes de los gatos es algo que sí se puede hacer. La verdad es que hay cepillos de dientes que se comercializan para nuestros compañeros felinos y que son efectivos exactamente igual que son efectivos para nosotros. ¿Cuál es el problema? Que tienes que mantener a tu gato durante un rato con la boca abierta mientras que tú te dedicas a pasar el cepillo de dientes. Porque si tú te pasas el cepillo de dientes durante dos minutos para ti, ¿por qué no vas a pasar todo ese tiempo con tu gato? Vale, pues si tú a un gato le dices que tenga dos minutos la boca abierta mientras que tú le pasas algo por sus dientes, probablemente no se lo tome muy bien. Ya te lo adelanto. Pero bueno, si puedes hacerlo con tu compañero felino y él se deja, perfecto, adelante. Hay cepillos para gatos que son específicos y que tienen tres partes para que le puedas limpiar tanto la parte interna como la parte de debajo como la parte externa del diente todo a la vez. Así tienes que dedicar menos tiempo y le molestas durante menos rato. También es verdad que si no te quieres gastar dinero en un cepillo de dientes para gatos, puedes utilizar un cepillo de dientes de humano, aunque no son tan efectivos porque no vas a poder limpiar todo el diente a la vez. Estos cepillos de dientes tendrán que ser un poquito más pequeños para que le quepan en la boca a tu gato y por eso te recomendaría cepillos para niños. ¿Y cuánto tiempo se tarda en cepillarle los dientes a tu compañero felino? Pues hasta que hayas hecho un paso por toda la boca, que más o menos pueden ser esos dos minutos que te he dicho. ¿Y encima del cepillo no tienes que poner nada? Pues sí, tendrías que poner una pasta de dientes, pero nuevamente y al igual que pasa con los enjuagues bucales, son pastas de dientes específicas para nuestros compañeros felinos, para que de esta forma no se puedan intoxicar. Yo en particular, este es el método de prevención del sarro y de la placa que menos recomiendo, porque es el que probablemente más trabajo te cueste a ti y el que probablemente menos le guste a tu gato. Muchas familias empiezan el primer día muy motivadas a limpiarle los dientes a sus gatos y al tercer día ya no lo hacen más porque se han llevado algún arañazo, algún bufido, el gato en cuanto le ve aparecer con el cepillo de dientes ya se esconde... Bueno, en fin, que como es algo tan complicado, no suele ser efectivo a largo plazo, no porque el método en sí no lo sea, sino porque no se sigue con tanta regularidad como se requiere. Bueno y hasta aquí hemos estado hablando de cómo prevenir que a tu gato se le produzcan problemas en los dientes. ¿Pero qué pasa cuando tu compañero felino igual no come tan bien, ya empieza a dejar un poco su alimento o también le huele muy mal el aliento o tiene mucha salivación y la saliva tiene un color un poco raro, le duele también quizás un poco la boca? En estos casos nos está queriendo ya decir que algo le está pasando en sus dientes, probablemente en sus dientes y en sus encías. En este caso lo que tenemos que hacer es recurrir, no a la prevención, sino a curarle esa enfermedad que ya está padeciendo. Y para curar esa enfermedad periodontal lo que tenemos que hacer es acudir a la clínica veterinaria para que se le haga una limpieza dental. Exactamente igual que la que nos hacen a nosotros las personas cuando vamos al dentista con ese que te pasan por los dientes que se llama ultrasonido. Bueno pues a los gatos también se les puede hacer. Lo que pasa que la principal diferencia con respecto a los humanos es que a nuestros compañeros felinos los tenemos que dormir para hacerle ese procedimiento porque no le podemos decir oye abre la boca durante media hora que te voy a pasar el ganchito este y que además no es nada agradable. Entonces muchas personas dicen ay ¿y cómo voy a tener que dormir a mi gato para hacerle simplemente una limpieza dental? Y bueno en fin que se empiezan a plantear si tiene beneficios o no tiene beneficios y les agobia también un poco el tema de la anestesia. Pero es que claro cuando tu gato ya tiene un problema en la boca que tenemos que curar porque si no va a ir a peor se le pueden producir otros problemas como el de los riñones que ya te he dicho pues la única forma que tenemos es mediante la limpieza de boca mediante esta intervención. Evidentemente nosotros elegimos siempre la prevención para evitar tener que llegar a este punto pero si ya no podemos hacer otra cosa tu gato tiene que pasar por ese momento que he de aclararte que es completamente indoloro para tu compañero felino y los efectos de la limpieza se ven casi casi instantáneamente o sea al día siguiente el gato ya está como si nada. Si a todo esto le sumamos que a tu gato le hemos hecho antes una prueba para la anestesia para asegurarnos que va a ir todo bien pues es un procedimiento bastante seguro así que yo le quitaría un poquito de gravedad al asunto que normalmente va todo bien y se soluciona todo muy muy rápido. Y para el que se está haciendo esta pregunta en la cabeza de ¿hace falta hacerle una limpieza a nuestros gatos anualmente como nos hacemos las personas? La respuesta es no. A nuestros compañeros felinos no se les hace una limpieza cada año porque precisamente pues bueno conlleva una anestesia, conlleva un procedimiento que es un poquito más largo que para las personas. A nuestros gatos se les limpian los dientes en la consulta cuando ya tienen un problema, cuando hemos detectado enfermedad periodontal, que les duele la boca, que han dejado de comer, que les sangran las encías. En esos casos sí es recomendable hacérselo y también cuando no hemos llegado a ese problema tan 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 profundo pero ya empezamos a ver que hay muchísima placa, muchísimo sarro y que lo mejor es quitarlo de en medio para evitar que siga progresando. Y con esto hemos visto un poco lo más importante sobre la higiene y la salud bucodental de nuestros compañeros felinos. Hacemos especial hincapié en la prevención pero también quiero que te quede muy claro en la cabeza que le pierdas un poco el miedo al tema de la limpieza en la clínica veterinaria porque es un procedimiento muy rápido, indoloro y que le va a traer a tu gato más beneficios que riesgos. Y ahora te toca a ti contarme ¿alguna vez le ha limpiado la boca a tu gato en la clínica veterinaria? O quizás has probado algún método de prevención que te haya funcionado o que no te haya funcionado. O quizás a tu gato le encanta que limpien los dientes con el cepillo de dientes. Un gato extraterrestre, la verdad. Pues déjame un comentario que así nos enteramos todos. Y si te ha gustado el vídeo pues yo creo que le podrías dar un like porque así nosotros nos vamos a enterar pero sobre todo se va a enterar YouTube. Si es el primer vídeo que ves nuestro recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal y darle a la campanita al botón que tienes aquí debajo para que YouTube te avise cuando tengamos subido un nuevo vídeo. De la forma en la que seguro te vas a enterar es si te pasas por Instagram y nos sigues porque siempre ponemos una cuenta atrás en las stories para que no se te pierda ninguno de los vídeos que subimos cada miércoles. Además aquí en YouTube tenemos un canal secundario que se llama preguntas y respuestas de un veterinario. Pásate por él y échale un vistazo. Y hoy antes de irnos conocemos a a este sol de felino que se llama Inti y convive en Uruguay con su familia humana Teresa. Y desde Mérida, Yucatán, en México, nos saludan Ambien que es el gatito blanco y la gatita negra que se llama Pantera. Nos saludan con Camilo que es su familia humana. Y nos despedimos con la compañera felina de Josep Lluis que se llama Yumi y que convive con otros dos gatos que se llaman Leo y Eco. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Cómo tienen la boca nuestros gatos con otros problemas de salud que pueden llegar a aparecer? Eh, pero es que son muy rebuscos esas formas de explicarlo. Y se lo ve bien entonces. Eso, eso, eso ahora lo voy a decir. Tú lo que quieres decir es que, de hecho, se relacionan los problemas de la boca con otros que pueden, los problemas que pueden tener. Sí, de hecho, si tu gato tiene problemas en los dientes. Pero, pero, la gracia de los bejojes para gatos es que ellos se lo tragan. Claro, por eso digo, ¿vale? Pero, ¿pero quieres que diga marcas? Si no te importa, ¿tú personalmente lo recomiendas o no? Eso lo digo al final. O sea, tú puedes decir, yo no, sabes que no le doy a la marcas, pero es que mira. Y que yo no, y que yo no cobro por nada de, por esto. Pero, como muchas veces me preguntáis, pues lo voy a decir. A la plaque off, si quieres, te paso la cuenta del banco. Sí, el bitum. ¿Recomiendas alguna marca de pasta de dientes? No, no hay, no hay un colgate a tu, ¿no? ¿No? Fíjate si es importante, cómo tienen nuestros... Ay, no me cortes todo el rato. Colutorios y enjuagues. Enjuagues. Y como sabéis, los gatos son un poco tiquismiquis. Tiquismiquis hay gente que me ha dicho que no sabe lo que es. Son un poco especiales. Y si tú me sigues desde hace tiempo, perdona que sea tan pesado, pero es que hay muchísima gente que me lo pregunta. Todos los días hay un montón de mensajes sobre esto. Yo qué sé, que era, que ya no sé.